La Gobernación del Valle del Cauca apoyará el desarrollo de proyectos de vivienda que el Gobierno Nacional está ejecutando en Ovando, realizando obras de saneamiento básico y alcantarillado que beneficiarán a más de 150 familias de escasos recursos de este municipio. Los diseños están siendo elaborados y ejecutados por personal de Vallecaucana de Aguas y tenemos un proxy al valor de este proyecto alrededor de una suma mayor de 500 millones de pesos. Las obras que se encontraban suspendidas se reactivarán gracias a las gestiones de la Gobernadora Dilian Francisca Toro para que Vallecaucana de Aguas realice las obras que necesita el proyecto de vivienda. La Gobernadora jugó un papel preponderante porque necesitamos un canal de aguas lluvias, 467 millones de pesos, una inversión muy grande y requisito indispensable para poder hacer el proyecto de vivienda. La Gobernadora se ha jugado todo por este proyecto y yo quiero agradecerle una vez más. De igual manera, la Secretaría de Vivienda construirá una obra de equipamiento social complementaria. Y es por esto que la Gobernación del Valle se vincula a este importante proyecto con la realización de una cancha múltiple, la cual en este momentico se encuentra en proceso de diseño y próximamente será contratada por la Secretaría de Vivienda. Las familias beneficiadas son de escasos recursos y personas que vivían en zonas de alto riesgo en Ovando y que deben ser reubicadas. La Gobernadora jugó un papel preponderante.